Decidimos hacer uno de los mejores videos en YouTube para que conozcas Puerto Rico. Cuando ven todos estos murales, cuando ven que estamos enfrente del mar, seguramente ya están diciendo, yo eso lo he visto en algún lado, pues aquí se grabó el videoclip más visto en la historia. Y además te llevaremos a conocer lo más antiguo de Puerto Rico. El viejo San Juan, pero no solamente conocerás estas bellas calles de adoquines rodeadas de casas coloniales, también te llevaremos a la parte más moderna. Y también te llevaremos a que pruebes la gastronomía puertorriqueña. Te daremos todos los precios porque así vas a saber cuánto necesitas cuando vengas a visitar Puerto Rico. Pero hablemos de Puerto Rico. Esta hermosa isla está ubicada en el Mar Caribe, muy cerca de la República Dominicana y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Si vienes en avión, Puerto Rico está a dos horas y media desde Miami, alrededor de tres horas y media desde Nueva York. Y lo más importante es que a veces puedes conseguir boletos aéreos muy económicos para viajar a la isla. El Aeropuerto Internacional Luis Muñón Marín, que sirve a la ciudad de San Juan, ofrece vuelos a las principales ciudades de los Estados Unidos, Islas del Caribe, Panamá, Bogotá, Montreal y Madrid. Hola, mi nombre es Douglas. Y yo soy Sanito. Y juntos hacemos videos alrededor del mundo. Hoy estamos aquí en San Juan, Puerto Rico, específicamente en el viejo San Juan. Así que durante este video los vamos a llevar a que conozcan lo mejor de San Juan en Puerto Rico. Es decir, una ciudad de San Juan. Ahí escucharon. Ahí escucharon. Nos vamos para San Juan, Puerto Rico. Ya estamos montados aquí en el Aeropuerto de Orlando. Y esta vez estamos volando con Southwest, estamos aprovechando lo que se llama el Companion Pass, que es que uno paga el pasaje y el otro solamente paga los impuestos. Pero antes de continuar, vamos a explicar cómo fue nuestra llegada a San Juan. Nosotros tomamos un vuelo desde Orlando, en Florida. Nos imaginamos que se preguntarán cuánto pagamos por este boleto. En esta oportunidad usamos el programa llamado Companion Pass, que ofrece Southwest Airlines. Básicamente es un dos por uno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que costeamos un solo boleto aéreo y la segunda persona solo es responsable de los impuestos o taxes. Esta vez pagamos por los dos tickets aéreos 5 dólares, ya que uno de los pasajes lo pagamos con puntos de viajero frecuente. En cuanto al servicio a bordo, ellos te ofrecen bebidas como sodas o refresco y café. Además puedes comprar cocteles, cervezas y vino. Lo que nos gusta de esta línea aérea es que en el costo del boleto están incluidas dos piezas de equipaje de hasta 23 kilos o 50 libras y un carry-on. ¿Y llegamos a dónde? Llegamos a Puerto Rico. Estamos ya en San Juan, dos horas y media de Orlando. Busquemos el equipaje y después a ver cómo nos vamos al hotel. Entonces ya tenemos todo el equipaje, vamos a buscar el Uber. Pero Sorito estaba investigando acerca de transfers, ¿no? Sí, he visto de 10 dólares, de 15 dólares taxi en 22. Todavía no sabemos cuánto cuesta el Uber, pero bueno, vamos a ver cuál es la diferencia. Allá dice Uber. Sí, allá Uber. Y viste eso, el zip line más largo de América. En Toro Verde. ¿Quedará cerca de acá? No sé, hay que investigar. Y ahí está la tarifa para tomar el taxi. Nuestro... Se fue, pero ya leí. Nuestro hotel queda en Old San Juan, 21 dólares. Por el taxi, vamos a ver cuánto cuesta el Uber y tomamos el más barato. Llegó nuestro Uber. Ah, míralo, ahí está. Ahí viene. Sí. Perfecto. Nosotros pagamos por el Uber 20 dólares y el recorrido fue bastante ameno y corto. Lo mejor de este hotel fue su ubicación. Aquí en el viejo San Juan tienes muchas opciones para comer, escuchar música y sobre todo para entender la historia puertorriqueña. Mira, se llama así, Casablanca Hotel. Está muy bonito el hotel, yo no sabía que iba a estar tan lindo. Y supuestamente tiene dos terrazas, tiene restaurant, bar... Tiene unos jacuzzis de piedras calientes. Mira, qué linda está. Para ver. Listo, frío el aire. Eso es lo mejor de todo. Sí, está muy bonito. El hotel nos costó 156 dólares por noche y estaba cómodo y limpio. Entonces salimos del hotel en busca de la comida y Sorito consiguió un hotel. Un hotel, no, un restaurante. Perdón, un restaurante, pero que estoy dormido todavía. Lo que me encanta de quedarnos en el viejo San Juan es que hay muchos sitios para ir a comer. Encontré uno que tiene muy buenos reviews donde venden comida puertorriqueña y por supuesto eso es lo que vamos a probar. Aunque la chica del hotel nos recomendó unos mexicanos y dijo vayan a comer mexicano que es muy bueno, pero estamos en Puerto Rico. Mira este qué bonito. ¿Y este qué será? Yo no sé, pero está lindo, lindo, lindo. Ahí está Sorito la investigadora. Mira, de marisco cuesta aproximadamente 30 dólares el plato. ¿Y qué más hay? Especialidad de puertorriqueña. Y cuéntame del mexicano. Llegamos al mexicano. Se llama La Madre. Este nos lo recomendaron. Si quieren comer mexicano, vengan para acá porque la chica del hotel dijo que es muy bueno. Y mira los precios, no están mal. Casi que igual que en Estados Unidos. Igualito, mira los tacos 10 dólares, está bien, pero vamos al puertorriqueño. Y este se llama Los Yeyos y aparentemente tiene wifi, credit card, mofongo, sangría y ron poncho. ¿Y no ha visto esto? Un dólar el shot de ron puertorriqueño. Bueno, vamos a entrar. Dale. Lo primero que hizo Douglas fue me voy a tomar mi medalla. Con la medalla y unos tostones esperando un mofongo. Ah, le va a echar salsa rosada. Sí, claro. Wow. Uh, pero esta es distinta. No sé, pero se ve bueno. ¿Cómo están? Bien. Este llegó el pernil. El pernil asado. Lo pedí porque es lo primero que quería probar porque cuando estaba leyendo qué comer en Puerto Rico, eso fue lo primero que salió. Entonces me llegó mofongo con churrasco, pero el arroz que tiene su oro con gandules. Uh, está buenísimo. Yo creo que te vas a comer todo mi arroz con tu carne y el mofongo. Sí. Bueno, y saliendo de los yeyos, la comida muy buena, pero quizá la cantidad pequeña. Sí, yo salí con hambre. Y los precios, bueno, los tostones 4.99. El mofongo de churrasco 18 dólares y lo que se comió solo como 13. Total con propina y todo 51 dólares. Al día siguiente nos despertamos como siempre con ganas de tomarnos un café y nos hablaron de un lugar para desayunar. Aquí conocimos a un camarero muy carismático y con una energía envidiable. Él nos hablaba de la especialidad de la casa y también nos enseñó un poco de la historia del lugar. Me quedara comer aquí porque con esa exposición que nos dieron de qué es la Mallorca, este pancito dulce hay que probarlo todo. Y nadie dijo que es el mejor café de San Juan. Se llama Mallorca, así, y este pancito también se llama Mallorca. El menú varía todos los días y empiezan desde las 11 hasta las 2 y media de la tarde. Pero miren la cantidad de alternativas o platos que tienen. Y los precios, mira, no son tan costosos. Desde $7.25 hasta $15 o $16.95. Súper simpático, además. Nosotros quizá entramos así a preguntar, ¿hay desayuno? Nos atraparon aquí. ¡Chao, chao! ¡Chao, amigo! ¡Nos vemos! ¡Te amo! Bueno, ya desayunamos y vámonos a recorrer. Y estamos saliendo de la Mallorca. El desayuno buenísimo, pagamos $18.00. Pedimos algo muy sencillo, unos huevos con tocineta. Y café, pero bastante café. Y me sorprendió que a pesar de que yo tomé café negro estaba sabrosísimo. Lo interesante es que hay bastante sol, ya está el cielo azul bellísimo, pero no hay tanto calor. Esperemos que no llegue. Bueno, es mediodía, o sea que esto es lo más caliente que va a estar, me imagino. Así que bueno, estamos pasando aquí por la Universidad Albizú, que hay unas chicas posando por su casa. Porque aquí hay muchos sitios fotogénicos. Llegamos, mira, la Calle de la Luna. ¿A dónde? Esa es la de la canción. Del Gran Combo de Puerto Rico. Del Gran Combo. Y por allí tenemos que encontrar entonces la Calle del Sol. Entonces hablemos un poquito de Puerto Rico. Tiene una población de alrededor de 3.300.000 personas. Es un estado no incorporado a los Estados Unidos. Es un estado libre asociado, pero es considerado un territorio americano. Todos los habitantes que nacen en la isla son ciudadanos americanos. Y si eres estadounidense, no necesitas pasaporte para viajar a Puerto Rico, pero tienes que llevar un ID válido. Algo que debes tomar en cuenta es que si tu servicio de teléfono celular es de los Estados Unidos, no necesitas roaming o plan internacional para usar tu celular. Entonces, bueno, ahora estamos entrando a un área donde se llama la vergüenza, algo así, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero es bastante famoso. Al principio nosotros dijimos chinchorro, porque se llama la vergüenza chinchorro puertorriqueña. ¿Y nosotros qué es eso? Preguntamos, preguntamos hasta que nos explicaron bien y explícalo tú. Básicamente es que es chinchorro o el chinchorreo, no sé si se dice así. Es que tú tomas tu coche, tomas tu auto, tu carro y empiezas a recorrer la isla y te vas parando en esos chinchorros a chinchorrear. Los chinchorros son como decir una bodeguita donde vas a conseguir bebida barata, unas tapitas, appetizers, comida pequeñita barata. Y entonces vas a ir de puestico en puestico comiendo y bebiendo y pasándola bien. Exactamente. Entonces te detienes, te compras tu medalla. Adicionalmente a eso puedes comerte tu alcapurria, tu bacalaíto, lo que sea, y vas rodando por toda la isla haciendo eso. Y este se llama la vergüenza. Está justo enfrente a aquel aviso que dice Comunidad La Perla. En la calle de La Tanja está. Y aquí atrás tenemos La Perla, se llama así porque aquí había un pequeño fuerte español por ahí atrás en algún lado de todo esto. Bueno, ahora estamos bajando a un sitio muy especial aquí en el viejo San Juan. Muy famoso y una canción fue lo que lo hizo más famoso. Exactamente. Mira quién está ahí. Ahí está Daddy Yankee, Luis Fonsi, pasito a pasito. Suave, suavecito. Me encantan los murales. Es demasiado artístico este lugar. Yo no sé si se volvió más famoso después de la canción o antes lo era, pero no podíamos dejar de venir y pasar por acá. Vente, que aquí está la piscina, el famoso bowl. Oh, claro. Míralo. Aquí está el bowl. Y mira el morro cómo se ve desde acá. Qué belleza. No hay nadie. O sea que La Perla es para nosotros. Bueno, están llegando otras personas. Saben que se volvió un lugar bastante turístico. Justo en este momento no hay nadie. No sé por qué, pero nos dijeron que mucha gente viene para acá simplemente a verlo. Porque es la curiosidad, es el video más visto, más reproducido en la historia de YouTube. Y pues así como a nosotros nos dio esa intriga de ya es que estamos en Puerto Rico venir a verlo, hay mucha gente que hace lo mismo. El video musical de la canción de Luis Fonsi y el famoso reguetonero Daddy Yankee vieron a conocer al mundo lo pintoresco y vistoso de la comunidad de La Perla. Y como es día de semana, hay poca gente, los negocios están cerrados. Debe ser muy agradable tomarse aquí una medalla, ¿no? Oh, una piña colada. Y comerse una capurria. Wow. Pero la vista es perfecta. En los años anteriores a la grabación del video, las casas se pintaron de colores brillantes y aparecieron murales alrededor de las plazas y nuevos negocios comenzaron a surgir. Hoy los visitantes pueden experimentar un lado diferente de la ciudad amurallada. De verdad que está muy bonito, nos dijeron no pueden dejar de ir y así lo hicimos y de verdad que estamos maravillados. Si quieren visitar La Perla lo pueden hacer durante el día y si desean tomar fotografías pidan permiso antes de hacerlo. Y no sabíamos ni siquiera cómo llegar, pero un señor que vive acá desde toda su vida, inclusive nos trajo hasta un poquitito antes de llegar y nos indicó tan perfecto que llegamos sin ningún problema. Y después otra señora muy amablemente nos dirigió hasta acá y llegamos en menos de 30 segundos. De verdad que la gente aquí en La Perla es súper amable. Y de repente unos suscriptores, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Saludos! ¡Saludos! Ellos son de Puerto Rico pero viven en Orlando. Sí. Y China y en Orlando. ¡Y Chile y en Orlando! ¡Ah! Ya de todos los países. ¡Uuuu! Y hasta un perrito tenemos. Y invitados a que vengan a La Perla, hermoso lugar. ¡Hermoso! Y vean los videos porque gracias a ellos nosotros llegamos. ¡Ok! ¡Perfecto! Mira, en este mural conocemos uno que otro. Bueno, aquí tenemos uno muy famoso. ¡Aquí tenemos a Benito! También conocido como Bad Bunny. Y de aquel lado tenemos Daddy Yankee, Residente. Tenemos también Luis Fonsi. Todos boricuas. ¡Un saludo a todos! Y ya de salida subimos a conocer más de La Perla. Queríamos conversar con lugareños para entender un poco más del lugar. Así que nos detuvimos en el submarino. Esto es un pequeño negocio que vende bebidas y allí amablemente su dueño y clientes que estaban presentes nos dejaron grabar para ustedes. ¡Y miren a donde nos vinimos! Estamos aquí en el submarino en La Perla y me acaban de dar una cerveza medalla que está tan caliente que le salió humo. ¡Ja, ja, ja! Y está feliz, mira, tomando cerveza medalla en La Perla. ¡Qué más! ¡Qué felicidad! Después de disfrutar nuestras bebidas, una residente insistió en mostrarnos un gimnasio ubicado en el mismo lugar. Ella nos explicó que esa estructura fue recientemente renovada por el famoso youtuber Jake Paul, pero desafortunadamente no pudimos conocerlo por dentro ya que estaba cerrado. ¡Ah, mira! Y con esta vista, esto es un espectáculo, ¿eh? Tienen que traer a Mr. Beast. ¿Para acá? Mira esto aquí. ¡Wow! ¡Me encanta esto! Y aquí estamos en la calle Imperial. ¡Genial! Yo creo que esta calle y esa banderita que está atrás la han visto muchísimo. Entonces, ¿esto es un restaurante, Zoro? Sí, mira, Old San Juan Sansebar, un restaurante. Y habíamos visto esta calle y esta bandera tantas veces en videos, en fotos, inclusive. En el video anterior vinimos por acá y no sabíamos que era un restaurante. Este es el Museo de San Juan y es gratuito. Pero lo que más me llamó la atención es este solar acá. Sí, y nos dijeron que hay dos exposiciones, una en cada ala y allá veo que es la exposición de los 500 años. Mira, y aquí estamos en El Morro y de verdad que la vista es una cosa increíble. Además de eso, nos dijeron ayer que aquí está un parking. Allí, mira. Y si te paras de este lado, por acá, te pueden poner una multa. Entonces, mejor estaciones el carro allí, en ese parking, pasas todo el día caminando y después vienes y lo recoges. Ese es el tótem y debajo del tótem está el estacionamiento. Mira, entonces aquí en El Morro la gente viene a hacer picnic, pero con este sol yo lo pensaría, ¿no? Yo creo que a mí me gusta más en un sitio bajo el aire acondicionado. Solo caminar, ver un poquito, pero de verdad que el sol está fuerte para estar allí, ¿no? Entonces aquí la gente viene a volar Papagayo, Cometa, ¿qué más? No sé, ¿cómo más se le llama? Pero hay muchísimos. Mira, aquí hay uno, dos, tres. ¿Tú nunca volaste eso de niña? Claro. Uy, a mí me encantaba. Pero estoy viendo que aquí les encanta hacerlo. ¿Será algo famoso de hacer acá? Y aquí los venden, si estás interesado, ¿no? Entonces, yo creo que las compras aquí y te vas a volarlas allá. Mira los sombreros qué lindos de Puerto Rico. ¿Cuánto costarán? No sé, pero están pequeños. Yo creo que me quedan. ¿Y entonces llegamos al Morro? Pero ahora te voy a llevar a otro sitio que te va a gustar. Ok. Pero lo importante es que no hay sombrillas en este momento. ¿No hay qué? Sombrillas. Hay como unos carazoncitos, algo así, ¿verdad? Pero igual. Anoche los vimos. Igual te voy a llevar para allá. Vamos. Y con esta brisa aquí estamos refrescándonos. Hacías falta. Uy, no. Yo me puse protector en la mañana. Pero no trajimos para retocarnos. No, yo sí tengo un amorral. Ah, ¿sí? Sí, claro. Es importantísimo eso porque el sol es bastante fuerte. Sí, y hay que hidratarse. Allá abajo en la Perla el agua cuesta un dólar. Me pareció súper bien. Y la cerveza cuesta tres. Recomendamos que si vas a pasear por allá, les compres algo porque me parece que esa es la manera que uno tiene de ayudar a ciertas comunidades. Entonces, ¿qué compras aquí? Una botellita de agua. Una botellita de agua, pero también te venden piraguas, mira. La piragua. La piragua es algo súper famoso acá. La piragua de Guillermo Cubillo. Snowcon, agua, Gatorade, todo lo que tengas para hidratarte. Y esta es la iglesia de San José y nos dijeron que fue recientemente remodelada y de noche está bellísima también. Bueno, seguimos hacia acá abajo porque quiero llevarte por fin a la ex calle de las sombrillas. En algunas épocas del año son sombrillas, pero en este momento no. Igualito es como que el sitio icono de acá. Y aquí en la calle San Sebastián, en el sitio que se llama Ostracosa, venden un trago que se llama Coco Loco y vale 13 dolaritos. Pero el trago es una cosa espectacular. Mira, él lo prepara por fuera, le echa varios tipos de licores y después lo vuelve a poner en el coco. Pero si tú vienes a finales de enero, principios de febrero, cuando es la época de las fiestas de San Sebastián, no vas a encontrar esta calle así. Y en toda la calle de San Sebastián es donde se celebran las fiestas, por eso el nombre. Pero mira, tienen que estacionar los carros en un parking que está por allá, por el Capitolio, y se los traen en autobuses porque esto se vuelve, pero que no cabe un alma. Y los puertorriqueños tienen una tradición que la Navidad empieza el día después de Thanksgiving o de Acción de Gracias y termina el día de la fiesta de San Sebastián. O sea, larguísimas esas navidades, tenemos que venir para acá. Mira quién va allá, hasta el hombre araña está aquí. Spiderman. Y ahí tienen unas piraguas, pero con alcohol. Con ron, piragua con ron. Y mira, te hacen uno de mojito y te hacen especiales. De lunes a viernes, si compras entre una y siete, te salen 6 dólares. Entonces, esta es la fortaleza. No es famosa por esto, aunque todos se vienen a tomar la foto aquí, sino porque esa es la residencia y oficinas del gobernador. ¿Y estamos en dónde? Bueno, yo creo que con estas imágenes no tenemos que decirlo. Pero con esta cantidad de palomas ya deben saber que estamos en el Parque de las Palomas. Y algo interesantísimo que aprendimos es que hay un ferry que sale todas las noches hasta República Dominicana y puedes ir como pasajero tú solo o también con tu auto. Y viajan toda la noche, o sea que sales de aquí de noche y llegas allá en la mañana a Santo Domingo. Y esta es la casa más estrecha de Puerto Rico. Y es la número uno, pero mira, me voy a parar aquí para que vean el tamaño. Mira esto, es desde acá hasta acá. O sea, que si comes mucho no puedes entrar. Desde aquí arriba hasta aquí. Si los abres no tocas las dos paredes. Mira, la casa es de tu tamaño si abres los dos brazos. Luego íbamos caminando por el viejo San Juan y de repente una persona detiene el tráfico y era para esto. Mira, aquí estamos con Alexi. Alexi, un suscriptor, íbamos pasando y se paró. Sí, sí, ella se pasa viendo, ella se pasa viéndolos a ustedes. Ella se llama Mirza Feliciano. Si le pueden enviar un mensaje. Ok, hola. Un saludo Mirza. Mirza, ¿cómo estás? Mira, nos encontramos aquí en tu esposa. Estamos parando el tráfico porque queríamos enviarte un saludo. Estamos grabando aquí en San Juan, así que no se pierdan de estos videos. Gracias. Chao. Chao, hermano. Un placer, un placer. Chao. Ok, estamos dando vueltas. ¿Por qué? Porque estamos buscando una de las mejores vistas de acá de San Juan. Es una garita donde hacia abajo está el Paseo de la Princesa, pero una vista bellísima del mar. Y creo que estamos llegando. Ya llega. Y vamos a ir, en teoría, a Cataño, ¿no? Sí, te quiero llevar a esa zona, al otro lado del mar. Y hay una manera de ir bastante económica. Creo que es allá. O sea, que hay que ir a donde llegan los cruceros. El señor nos dijo que tenemos que bajar por acá. Caminamos, aprovechamos la vista y grabamos por allí. Qué bello, mira. Una belleza. Entonces estamos aquí en el terminal de ferry de Puerto Rico y nos vamos a ir a Cataño. Vamos a tomar un ferry que toma 10 minutos y compramos el ticket ida y vuelta, ¿no? Nos compramos ida y vuelta, 2 dólares. O sea, 0.50 cada vía por persona. ¿Salimos como en 10 minutos? Y fue así. En 10 minutos llamaron para abordar el ferry y todo fue muy preciso. Algo que nos gustó es que había aire acondicionado y además era muy cómodo. Y ya en el ferry. ¡Uff! Perfecto. Nos vamos a Cataño y lo mejor es que hay aire acondicionado. Hay un piso arriba, pero es abierto, ¿no? Sí, es abierto, pero aquí yo prefiero la nevera, aquí. Esto está frío. Aquí tomamos nuestro ferry y nos dejó aquí en Cataño. Y en el futuro vamos a ir hasta Ceiba para conocer Culebra y ver qué más puedes pedir. Íbamos a ir en esta oportunidad, pero no encontramos los boletos del ferry, así que tenemos que volver para eso. Estamos buscando una silla grandota con la bandera de Puerto Rico y... Y buscar agua, agua. Sí, algo de tomar. Porque el calor aquí está fuerte. Cataño, de mi corazón. Cataño yo creo que es como la zona más residencial, ¿verdad? Pareciera. No sabría decirte. Aquí está la plaza de recreo de Cataño. Y ahí está tu bandera, ¿será esa? No sé. Y allá dice 100% Cataño. Ya hacemos. Yo creo que allí hacen conciertos y shows porque es una tarima bien bonita. De noche aquí el movimiento de ser, pero bueno, me imaginaba los fines de semana, ¿no? Eso le dicen el Puente Rosado, que parece como un muelle, ¿no? Y aquí como un parquecito infantil. Está bonito Cataño, pero creo que hay que venir en la tarde. Cuando no haya mucho sol. Porque nos estamos moviendo. Ahí hay unos chorritos que lo que provoca es quitarse la camisa y dormir ahí un rato. O lanzarse al agua nada. Ah, mira, este es el centro de gobierno del municipio de Cataño. Es como la alcaldía, ¿no? Nos dijeron que vinieramos a ver la silla que dice Puerto Rico, Isla del Encanto. Y ahora a tomarnos algo para hidratarnos y volver al ferry. Entonces te olvidó algo. ¿Qué? 100% Cataño y aquí está un sapito. Una ranita que se llama Coquino. Aquí está la muestra de que llegamos hasta Cataño. Vámonos. Mira, ya está el ferry. Vamos a decir, lo podemos alcanzar. Tenemos que caminar todo esto. Y estamos ahorita como a 95 grados Fahrenheit. ¿Cómo decir cuánto? Como 35? 34. Yo no sé, pero se siente muy fuerte. No puedo ni hablar ya. Entonces, ¿te trajiste una alcapurria? Una alcapurria. 250 y el agua a un dolor. Y ahí está Zoro bailando. Mira, Cataño agradable, ¿viste? La gente es simpatiquísima. Te tomas tu cervecita, agüita, alcapurria y esta vista ya con el morro de fondo. ¿Sabes qué pasa? Que provoque pararse en cada uno de los puestos a comerse algo y a comprar un agua porque todos son muy simpáticos. Simpatiquísimo. Mira, vamos aquí para que podamos ver. ¿Aquí en el muelle? Sí, claro. ¿A tomar un poquito de sol? Claro, que nos hace falta un bronceado. No hemos tomado una de sol. Vitamina D. Por lo menos aquí pega la brisa sabrosa. Sabrosísimo. Uff. ¿Sabes lo que hace falta? ¿Qué? Una sombra. Sería perfecto. Con un techito acá y sentarse a mirar esto. Una belleza esto. Y ahora sí nos vamos. A buscar el ferry. ¿Estuvimos cuánto tiempo aquí en Cataño? Como una hora y algo. Una hora. Comimos alcapurria, caminamos, conocimos y ahora de vuelta a San Juan. Bueno, vamos a buscar qué comer porque no hemos comido en todo el día sino puras cositas pequeñitas. Sí, esta dieta keto me tiene loco. Esta no es keto, usted es ayuno. Mira, estábamos caminando por el viejo San Juan y una señora nos metió una zancadilla. Esta muchachita aquí. Mentira. Genel es una suscriptora y desde hace rato, bueno, desde ayer estaba con la cosa escribiendo, no quiero ir a conocerlo. Y le dijimos, bueno, estamos en la calle buscando qué comer y mira, se nos acercó. Aquí apareció. Aquí apareció. Encantada de verlo, de conocerlo y muy emocionada. Bueno, un placer. Un placer igual ustedes. Y ya vieron que estábamos frente a Cayo Caribe y ahora estamos con otro par de suscriptores que nos venimos a comer junto a ellos. Y estamos súper, súper felices de conocerlos. Tito. Tito Alce. Tito. Y... Carimariach. Carcián. Son de acá de San Juan. Nos recomendaron este lugar y nos venimos a comer con ellos. Sí. Y se han visto todos los videos. Conocemos de los cruceros los sitios por ustedes. Qué bellos. Así que durante la cena probamos muchos platos de la gastronomía puertorriqueña como croquetas, mofongo y arroz con mariscos. De verdad que toda la comida estaba excelente. Vamos a ir a una zona que no conocemos o que no visitamos. Recuerden que aquí hemos estado solamente una vez y fue que nos bajamos de un barco, recorrimos rapidito, entonces... Vamos a condado. Pero estamos aquí quedándonos en el viejo San Juan, como lo vimos anoche. Y estamos esperando el Uber. El Uber barato, 5.75. Miren quién está ahí solo. Celebration. Wow. Está enorme. Nunca nos hemos montado en un Carnival. Ese es el último barco y creo que el más grande de Carnival. Porque está otro que se llama Mardi Gras. Que es el anterior ahí, ¿no? El anterior, sí. Pero es el hermano. Mira, y nuestro asombro. La chica del Uber es también cantante. Se llama Roxana la Diablona. Ah, mira, también tiene YouTube. Ah, tiene un canal de YouTube. Ok, bueno, síganme. Y llegamos entonces a Condado, específicamente a Condado Beach. No han pasado ni, yo creo que cinco minutos desde el viejo San Juan hasta acá. Y está muy lindo. Vamos a empezar a recorrerlo. Vemos como que, eso es como una laguna, ¿verdad? Sí, de hecho se llama la Laguna de Condado. Está allá. Y vi gente que estaba haciendo así como kayak, paddle. Esta es la Laguna de Condado y ahí está el mar. Vamos a ver todo. Estoy emocionadísimo porque es nuestra primera experiencia. Mira, Laguna de Condado y ahí está el mar. Y de aquel lado está allá el Caribe Hilton. Grandísimo. Y aquí está Condado Plaza. Y viendo Google Map nos dimos cuenta que Condado se comunica con Isla Verde. Y estamos a cinco minutos del viejo San Juan. ¿Y te provoca caminar o te provoca agarrar uno de esos escudos? No, yo prefiero caminar. Ok, caminemos. ¿Qué estás haciendo? Viendo los precios de la bicicleta, tres horas, veinte dólares. Buenísimo. Pero si lo quieres todo el día, cincuenta. Y ahora seguimos caminando por la avenida Ashford. Ashford, aquí en Condado. Es la parte como que más moderna. Nosotros habíamos llegado antes al viejo San Juan y es un estilo totalmente distinto porque es como que el nuevo San Juan diría yo, la parte más moderna y de verdad que el contraste es grande. Aquí consigues como más arquitectura moderna, ¿verdad? Y si te quieres hospedar en un hotel aquí en Condado, puedes conseguir el Caribe Hilton, puedes conseguir el Condado Hilton. Esto es completamente distinto al viejo San Juan. El viejo San Juan es como decir el casco histórico de la ciudad. De verdad que es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Otra cosa, veo muchos edificios residenciales. Me imagino que muchos puertorriqueños viven aquí en esta área, quizás también norteamericanos, ya que ellos tienen la facilidad de vivir aquí sin ningún problema porque a pesar de que no estamos en Estados Unidos, en un estado libre asociado, es un territorio de los Estados Unidos. Y ahí viene una pregunta que mucha gente que no ha viajado para acá se hace porque ellos dicen, si Puerto Rico es parte de Estados Unidos, ¿cuál idioma predomina? Y, ay, ya va, primero muestra esa playa. Empezando el recorrido y mire esta belleza. ¿Y viste la piscina infinita allá? ¡Wow! Me encanta esta playa. Aunque esta es una playa solo para ver porque aquí bañarse es un poco complicado, ¿no? Pero mira, tienes esa silla justo para eso. Y vamos a caminar hasta allá, ¿tú crees? Bueno, mira, yo no soy mucho de caminar. Quizás agarre un Uber, pero bueno, no hace tanto calor hoy. Quizás podemos ver si te complas. Pero sí lo vas a caminar porque es que tú dices que no caminas mucho cuando es algo así como que no entretenido, pero cuando empiezas a ver las bellezas, caminamos y caminamos y se nos hacen... Yo no sé cuántos pasos, yo no sé cuántos kilómetros, pero seguimos y seguimos. Cuando uno viaja, uno tiene que distraerse, ¿verdad? Porque hoy casualmente estaba leyendo un artículo que decía de eso. Que cuando uno está viajando y si no te gustó el hotel y si no te gustó la comida porque el café estaba muy dulce o le faltaba leche... Tienes que disfrutar tus vacaciones. Tienes que disfrutar en conocer algo nuevo. Esta es nuestra primera vez en condado y me siento súper contento, ¿no? Viendo esa laguna allá, mira la laguna y el mar de este lado. O sea, una maravilla. Ya me está pegando el calor, pero bueno. Justo hoy está nublado, pero dicen que está llegando a más de 100 grados por esta época. Y si hace mucho calor, bueno, buscamos un salvavidas que se llama Medalla Light. No sé, corríganme ustedes. Creo que hay otra cerveza que se llama Magna, que es de aquí de Puerto Rico. ¿Y qué voy a tomar yo? Piña colada sin alcohol. Del condado de Ponderville. Este hotel es súper famoso. Sí. Creo que algún día hay que quedarse allí. Cuesta 389 dólares la noche en promedio. Si no has venido aquí a Puerto Rico y si no has visitado Florida o Nueva York, Texas, California, muchos se preguntarán qué idioma hablan. Claro, se causa esa interrogante porque decimos, es un territorio de Estados Unidos. ¿Qué se habla? ¿Se habla inglés, se habla español o se hablan los dos? Hablan los dos. Hablan inglés y hablan español. Y también hablan Spanglish. Como lo dijimos, Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, donde los idiomas oficiales son el español y el inglés. Pero quizás te encuentres con personas que hablen una composición de ambos, también conocido como Spanglish. Esto ha sido motivado por la influencia de los Estados Unidos en la isla. Y encontramos otra playa, vente para conocerla. Mira lo que dice. Sí, hay mucha resaca. Hay que tener cuidado. Y ves, poca gente en el mar. Pero vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. A ver, yo creo que el olíaje está fuerte. Y ese hotel, ¿sabes cómo se llama? Renascente La Concha, por supuesto. Ah, ok. Hiciste bien la tarea, ¿no? No es que hayamos llegado allá antes, sino que es súper famoso. Mira, estábamos caminando y de repente un suscriptor. Nos encontramos a Vincent. Y bueno, paramos a saludarlo. Vincent tiene también una página de turismo. Sí, la página de Puerto Rico en un par de tu isla es de turismo local de Puerto Rico. Oh, ok, perfecto. La pueden seguir. Vamos a pedirle recomendaciones de qué hacer en Puerto Rico. Puerto Rico vamos a estar unos tres días. ¿Qué nos recomiendas? Porque íbamos a ir a Culebra y no conseguimos cupos. Pues aquí en San Juan te puedo recomendar. Puedes ir a lo que es El Morro, que es un lugar muy visitado por los turistas. Puedes recomendarle comida local. Está en una zona que se llama Raíces, que también está en Pío San Juan. Comida local. E igual también puedes visitar lo que es la calle Fortaleza, una calle muy famosa, que donde se encuentra la casa principal no lleva el gobernador del país. ¿Y los Piñones dónde quedan? Los Piñones quedan de aquí de condado en carro como a unos diez minutos. Puedes pedir lo que es un Uber. Ok. ¿Y qué hay allí? ¿Hay un sitio para comer? Pues en Piñones tiene muchas variedades de lugares para comer, disfrutar todo lo que son las frituras locales como las alcapurrias, pacaladitos, mofongo, lo que es el coco frío, helado, la piña colada, que es muy famosa también de nosotros aquí. Sí, sí, claro. ¿Y de dónde eres tú? Yo soy de aquí, de Santurce, vivo a unos ocho minutos de aquí. Ah, qué bueno. Qué bueno, un placer conocerte. Yo pensé que vivía en Queras de Vega Baja, donde está el amigo Benito. Ya viste, nos habló de todas esas comidas que podemos probar, y creo que ya probamos varias sin darnos cuenta anoche. Bueno, viviendo en Florida, uno tiene la oportunidad de probar, por decirte, las alcapurrias. Uy, me encanta. El bacalaíto lo he probado. El mofongo, ayer lo comí. Lo comiste anoche. Sí, exacto. Tostones, en Venezuela hay tostones. ¿Y qué más hay? El lechón, lo probé en Nueva Chaza, que ya hemos comido mucho. Sí. De verdad que la gastronomía puertorriqueña, muy caribeña, me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué nos hace falta probar? Tembleque, coquito, que lo hemos probado también. Y es divino. ¿Qué más? Los pasteles. Ah, los pasteles. Y bueno, ir caminando y probando. Como que comen muchas cosas con plátano, ¿verdad? Sí, muchas. Y también con yuca. ¡Wow! A mí me encanta. Vamos a hacer qué comer y comer aquí. Y seguimos aquí en Condado. Condado La Milla Eterna, no sé, que no se acaba. Hay un sitio que se llama La Milla Dorada o algo así. Y la otra zona, no sé qué verde. Isla Verde. Isla Verde. ¿También podemos ir para allá hoy? Sí, eso está aquí cerca. ¿Pero cerca caminando? Nos agarramos un Uber y nos regresamos otra vez al viejo San Juan. Por aquí por Condado, en resumen, muchas tiendas, muchos sitios para comer, muchos cafés y hoteles. Y la playa, por supuesto. Y mira el paso peatonal. ¿Qué tal? Déjame ver si hay carro porque tengo que pasar por acá. ¡Mira esto! Quiere decir que hay que comer, comer y comer aquí en Puerto Rico. Y después de recorrer el área de Condado, decidimos tomar un Uber para seguir nuestra aventura por San Juan. Y finalmente llegamos aquí a Piñones. El señor del Uber nos recomendó este sitio. Íbamos a ir a otro, pero él nos trajo hasta acá. Pusimos en el Uber otra, una playa que dijimos, bueno, esta playa es excéntrica y vamos a ir hasta allá. Pero él nos dijo, no, 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 vayan a Piñones y nos dejó acá. Y yo creo que lo acertó. Vamos a recorrer y mostrarles por qué nos gustó tanto cuando lo vimos. Mira, aquí hay muchos sitios de comida solo. Precisamente eso nos dijo, que aquí podemos comer todo lo que nos provoque. Si nos provoca algún plato puertorriqueño, ese lo vamos a encontrar aquí. Ok, entonces bueno, estamos en Piñones, que está en Carolina, que no es San Juan. Para llegar acá fueron solo unos 7, 8 minutos en el Uber y nos costó 7 dólares y algo. Mira, ahí están las alcapurrias solo. Ah, ¿dónde? ¿Cuáles son? Esas allí, creo. ¿Esto? No, esos pinchos. Allá en la... Mira, están los pasteles ahí. Estos son los pinchos de pollo con salsa guayaba. Y allá están las alcapurrias, que bueno, vamos a ver. Pero mira, los pinchos son famosísimos, ¿verdad? Esos pinchos que le ponen salsa guayaba, ¿no? No. ¿Qué le ponen? Barbecue. Ah, barbecue. Pero mira, ahí vas a prepararnos un pincho. Hay de pollo y hay de chicken también. Ok, pollo y chicken. De pollo y de chicken. Y de pork y de puerco. Y este es el sitio para venir a comer. Así que bueno, vámonos por aquí. Yo creo que sí por la fila, mira la cantidad de gente esperando. Decidimos sentarnos en vez de hacer la fila, así que bueno, pedimos una cerveza. Una alcapurria de cangrejo y una de carne. Y llegó la primera, esta es la de cangrejo. Divino, mira esto. Y si contás en a Douglas, saben que esta se llama felicidad. Una medalla con una alcapurria y ahí le echas salsa rosada. Porque el señor nos dijo que con salsa rosada o con chimichurri. Primera vez probando alcapurria. Esta es de carne. ¿Viste lo que hay en el menú? Hay mofongo de plátano y mofongo de yuca. Y el precio está muy bien, cuesta 5,5.50 cada una. Por el taller pagamos 18 dólares. Y llegó la hora de la verdad. ¿Qué opinas del trifongo? El trifongo estaba, pero brutal. Demasiado bueno. Bueno y saliendo de la puerta del mar que se llama. Pagamos por dos alcapurrias, dos estrellas, trifongo cocagola, 20 dólares. Está súper bien me parece. Ya conocimos piñones y ahora nos vamos a... ¿A mi sitio favorito? ¿A dónde? El viejo San Juan. El viejo San Juan. Bueno, todos son favoritos. Pero yo amo el viejo San Juan. Y saliendo del hotel porque vamos al Paseo de las Estrellas. ¿Cómo es? No, Paseo de la Princesa. Paseo de la Princesa. Ok. El Paseo de la Princesa está muy cerca del terminal. Allá atrás está el barco, ¿no? Entonces si vienen en crucero, perfecto. Si se cae el viejo San Juan. Estamos ahí en la calle La Fortaleza. ¿Cuánto tiempo? Como cinco minutos. Yo creo que menos. Es cerca, cerca. Todo se puede caminar aquí en el viejo San Juan. Eso es lo que me encanta. Definitivamente el viejo San Juan es muy atractivo, especialmente durante el atardecer. Y después de ver el atardecer, nos encontramos con una suscriptora que nos llevó a conocer muchas áreas del viejo San Juan. Y estamos aquí en el patio de San, el viejo San Juan, con una amiga suscriptora. Y ahorita estamos tomándonos una piña colada que, bueno, eso fue inventado aquí en Puerto Rico y no se puede dejar escapar. Arlín, ella es nuestra suscriptora. Nos escribió por Instagram puertorriqueña. Está en las redes sociales. Ella maneja más el Instagram pisito de todo Puerto Rico. Y dijimos, ella es la mejor para darnos el tour y nos dio un free walking tour. Yo los días a ellos siempre los sigo por los cruceritos que ellos hacen y los videos tan chéveres. Quería que se llevara la mejor experiencia, darle los mejores tips de Puerto Rico. Come esto, ve este lugar, no te puedes perder irte de Puerto Rico sin esto. Así que síganlo, porque así, bueno, a mí me ha ayudado a hacer alguno de los viajecitos. Ustedes también, pero cuando vengan tienen que decirme. Y yo los llevo a los lugares más chéveres de Puerto Rico. Imagínense, Arlín, para recorrer los 78 municipios. Y no solo recorrerlos y pasearlos por ahí, sino que conoce a profundidad cada uno de ellos. Estoy yendo a todas las plazas públicas de todos los municipios de Puerto Rico. Dónde comer, qué hacer, qué bueno, qué excursión. Y todas las cositas que muchos de los puertorriqueños no conocemos. Pero quise llevarlos a ellos a que visualicen todas las cosas chéveres que hay en los municipios. Porque hay de todo para todo. ¿Y saben qué pasó? Que ahora tenemos que volver a Puerto Rico. Porque por los pocos días que vinimos no nos va a alcanzar a hacer todo lo que nos está contando. Entonces tenemos aquí un chicharrón de pollo y carne frita. Porque estamos en Puerto Rico y cada oportunidad que tengamos vamos a probar. Y yo nunca había comido chicharrones de pollo y me los recomendaron. Y carne frita dicen que es distinta. Muy rico. Carne frita. Y después de dos días decidimos rentar un auto para salir de la capital puertorriqueña y conocer más allá de San Juan. Entonces estamos rodando por la 22. Ya rentamos el carro en la avenida Isla Verde y creo que vamos a ir a Vegabaja primero. Nos paramos esta mañana y decidimos rentar el carro esta misma mañana. Por eso nos salió un poco costoso. Pagamos en total como 170 dólares. Pero sí vimos que podíamos rentarlo si lo hacíamos con anticipación hasta por unos 50 o 60 dólares. Primera parada de una panadería porque nos hemos desayunado y yo creo que ya se acerca la hora del almuerzo. ¿Y estamos en dónde? En Vegabaja ¿no? En Vegabaja. Muy cerca de donde nació Benito. Y ya llegó el almuerzo. A pesar de que es una panadería vimos que vendían también almuerzo. Así que decidimos probar el pernil con arroz con gandule, plátano y ensalada. Una coca cola y un café para despertarnos. Todo eso por 11 dólares con 66. Y ahí va Douglas a comer. Ya, tengo mucha hambre. Mira. Salimos de la panadería, íbamos camino hacia la autopista pero vimos un sitio que decía balneario de Vegabaja. Y nos metimos hacia acá a ver cómo es eso. O a visitarlo, a explorarlo. Mira la playa, qué bonita está. La playa tiene esos colores bellísimos y eso que está medio nublado. Y atrás donde está el balneario tienes que pagar 4 dólares por el estacionamiento todo el día y disfrutas. Había gente que se llevaba hasta las carpas. Ok. Mira, aquí está la playa, un parque bien bonito y muchos puestos de comida. Mira, esta playa está bellísima. El color del agua es bello, ven. Y lo bueno es que te paras por acá, te tomas tu cerveza y bueno y sigues tu camino. Así que estamos frente a la urbanización San Demetrio. La señal de celular de nosotros está funcionando buenísimo durante toda la carretera. Hasta el momento en ninguna parte nos hemos quedado sin señal o sin mapas. Eso es importante. De todas maneras, a nosotros nos encanta bajar los mapas de Google Maps. Pero en este momento la señal está perfecta a lo largo de toda la carretera. Y llegamos por esta zona. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí según Benito, Bad Bunny nace por aquí, por esta área. No sé si en el sur o en el norte, pero la zona se llama Almiranda. Uy, perdón. Yo sigo por aquí y lo dejo él manejando. Y luego de recorrer otras localidades de Puerto Rico, decidimos regresar al viejo San Juan. Y este fin de semana, casualmente aquí en San Juan, se celebra el festival de la piña colada. Sí, esa bebida que fue creada o inventada aquí. Unos dicen que se inventó en un lado, en el Caribe Hilton. Y los otros dicen que se inventó en la barra china. Nosotros vamos a celebrarla, no importa dónde se inventó. Por lo menos una o dos piña coladas hoy. O tres, o cuatro, o cinco. Entonces, bueno, vamos a ver si nos podemos tomar la primera. La primera piña colada en uno de los lugares que dicen que se inventó. Barra china. Vamos para allá. Señorita piña colada. ¿Y viste lo que dice allí? Sí, está cumpliendo 60 años. Y ya no saldamos aquí en la barra china, en la barra. Y las mesas son solamente para comer, pero conseguimos dos sillas aquí justamente. Exacto. Entonces el precio de la piña colada sin alcohol, $4.50 con alcohol, $7.00. Pero si quieres con el vaso de la conmemoración de los 60 años de la piña colada, vale $10.00. Hay dos tipos de ron, Bacardí o Don Q. Ella está preparada. Lo único que ellos le colocan el ron y te lo preparan en tu vaso. Te vas a tomar esta primera piña colada en San Juan. ¿Hay diferencias que le pongan el broma cardí? Ajá. Es más suave. Sí, déjame probarla, a ver. Adivina. Eso está adivina. Muy injusto. Un segundo después no queda nada. Así de sauroso estaba. Solo la sombrilleta. Mira, y pagamos por la piña colada $7.81. No pedimos la del vasito especial. Estábamos a punto con la tentación de hacerlo, pero es que esos vasos los tenemos ya acumulados. Creo que no podemos comprar más. Bueno, estamos aquí por mi viejo San Juan, que hemos caminado como 60 veces por esta calle. Y no me aburro nunca. Yo creo que hay que buscar algo para comer, ¿verdad? Yo creo que sí. Hay que buscar algo. Que se llama chuleta y empieza por C-A-N y C-A-N. No sé si ustedes han probado eso alguna vez. Se llama chuleta can-can. Y yo pensaba que era de carne de vaca, pero no, es de cerdo. Y creo que te voy a llevar a comer allí el jibarito. Así que vámonos para allá. ¡Uh! Con los boyascaos. También. Mira, hay que armarse un poco de paciencia porque la fila es larga. Sí, pero cuando hay tanta fila, siempre resulta ser uno de los mejores. Así que hoy decidimos esperar. Ya nos sentamos. Es un poquito así como que todo congestionado, pero nos recomendaron los dos platos de la casa y eso es lo que vamos a comer. Y llegó la estrella. Perdón, la medalla. La medalla. La medalla. La medalla. Aquí está, la medalla. Bueno, solo se pidió un viste de encebollado con tostones y ensalada. Y yo me pedí unas masitas de cerdo con mofongo y ensalada verde. Bueno, ¿sabes para la dieta o no? Bueno, entonces pagamos por los dos platos, un refresco y una estrella. No. Medalla, perdón. Dios mío, pero qué manía con esa estrella. Pagamos 50 dólares con propina y todo. La comida es como comida casera. El tamaño no es muy grande para mi gusto, así que yo creo que tenemos que salir a comer algo pequeñito más. Sí, más adelante, como una hora o dos horas. Así que bueno, seguimos aquí. Ay, no, no tanto. ¿Vamos? Ok. Bueno, entonces vamos a la vergüenza, ¿no? Claro, saliendo el jibarito directo a la vergüenza. Ok. Entre la calle de La Tanca y cuál otra, no sé cuál es. Pero está el rincón del Paco. Qué bonito se ve la vista desde acá, ¿no? Por eso vamos. Wow. ¿Y viste esa cancha? Mira, y esa cancha. Claro, y todo está al lado de La Perla también, ¿eh? Mira, y muchos suscriptores nos dijeron que vinieramos para acá. Y ya casi nos íbamos mañana en nuestro vuelo, pero decidimos pasar a conocerlo, aunque sea una hora caminar y ver por qué es que teníamos que venir para acá. Así que bueno, vamos a conocerlo. El Distrito T-Mobile es un complejo de entretenimiento y comercial que se encuentra ubicado al lado del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Posee más de 10 restaurantes, salas de cine, hotel, plaza de espectáculo al aire libre y un parque urbano con tirolesa o zip line y mucho más. Mira, tienen que venir acá al Distrito T-Mobile en San Juan. De verdad que la van a pasar buenísimo. Hay música en vivo. Pueden comer. Las pantallas. Es buenísimo. De verdad que yo decía, bueno, unas pantallas, pero es impresionante. Tienen que venir. Mira, está en la zona de nieve. Oh, sí. Perfecto. Ah, que ahorita hay otro grupo ahí, ¿viste? Así que no duden en venir al anochecer y pasar un rato acá, tomarse un trago y disfrutar del juego de luces y espectáculos musicales aquí en el Distrito T-Mobile. En cuanto a los costos de este viaje a Puerto Rico, vamos a hacer el desglose de gastos por 4 noches. Hotel, 600 dólares. Comidas y bebidas, 520 dólares. Carro por un día, 170 dólares. Uber, 80 dólares. Y el gran total por 4 noches y 5 días fue de 1,370 dólares. De verdad que Puerto Rico es un encanto. Pero si vienes en crucero, no la vas a disfrutar tanto. En realidad, si viajas en avión directamente a la isla, te vas a divertir más. Conocerás muchos más de sus rincones y sobre todo, la vivirás de una manera diferente. Definitivamente vamos a regresar a nuestra isla del encanto para conocer mucho más de Puerto Rico, así que nos veremos muy pronto. Y hasta aquí hemos llegado con este video. Y no se olviden de suscribirse al canal, de dejarnos un like y activar esa campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima aventura, por aquí o no sé en dónde. En cualquier parte del mundo.